A partir de cierto momento, a partir del crecimiento del macrismo sobre todo, la derecha empezó a salir a la luz. Empezaron a mostrarse, empezaron a sentir que tenían compañía, que tenían banca, que podían aspirar a cargos, que podían volver a reinstalar el concepto de la teoría de los dos demonios que antes estaba ahogada por el poder, era un discurso no oficial. El discurso oficial se había deshecho de la teoría de los dos demonios. Entonces son gente que tiene ganas de hablar, que quiere expresarse, que quiere ocupar espacios en el Poder Ejecutivo Nacional, que quiere ocupar espacios en la legislatura, que quiere además tener una influencia cada vez mayor en el Poder Judicial y que lo están logrando. Por lo tanto, ellos saben perfectamente quiénes somos nosotros, no hay nada que ocultar, nunca ocultamos nada. Cualquiera de nosotros que nos googleen salta cuál es nuestra ideología, o sea, nunca fue engañoso. Pero entendían que si no les traicionábamos lo que ellos decían, eso les podía servir. Acá tenemos las voces de la derecha y las voces de la izquierda. Cada uno tiene, como dice uno de los entrevistados, su biblioteca respecto de las cuestiones. En términos de debate, de argumentaciones, nunca van a llegar a una verdad que esté por encima de ellos, porque la lógica no encuentra una verdad, la lógica se cierra, los argumentos van a ir, a ir, a ir, siempre vas a tener una frase más, siempre hay una frase más, siempre hay una argumentación más, etc. Nunca vas a llegar a una verdad a través de eso. Ahora bien, en medio de todo esto, cuando aparece la verdad del cuerpo, la verdad de la experiencia, la verdad de la bestialidad y la monstruosidad a que es capaz de llegar el ser humano, en este caso el ser humano que adscribe a determinada visión política del mundo, contra eso no hay más argumentaciones para mí. El hecho de que tras la fachada de la feliz haya monstruosidad, no quita el concepto de la feliz. Quiero decir, la feliz existe, existe. Digo, yo cuando era chico iba a los hoteles sindicales a pasar mis vacaciones en Mar del Plata, era feliz, encontraba ahí, estaba como en el lugar donde había que estar. A mí me parece muy importante conservarlo eso. Ahora bien, atrás de eso hay monstruosidad, como en cualquier lugar donde hay gran concentración de capital y donde hay gran desparramo de desocupación y miseria. Entonces, entre esta cuestión ambivalente, que no es ambigua sino ambivalente, que están los dos valores presentes, reales, del mismo modo está el mar como solás de los veraneantes y el mar como tumba de los desaparecidos. Gracias. Gracias. Gracias.